Francisco, N., de 28 años de edad ya había sido detenido en dos ocasiones, antes de que el pasado miércoles fuera prendido por narcomenudeo en la colonia Morelos de la alcaldía Cautemoc. La Secretaría de Seguridad Pública local informó que al momento de su detención el hombre estaba fuerte armado, incluso portaba un arma de fuego conocida como cuerno de chivo, y 17 cartuchos útiles, además de 110 kilogramos de hubiera seca, al parecer marihuana. Las dos veces anteriores que fue detenido Francisco, N., salió libre, hasta que el pasado miércoles fue nuevamente capturado en la calle Pintoles cuando los policías observaron que manipulaba bolsas negras y una caja. Al acercarse policías capitalinos para hacerle una revisión, Francisco, N., sacó un arma de fuego y los amenazó. Tras disuadirlo le fueron hallados 49 bolsas con aparente marihuana, cuyo peso total era de 110 kilogramos. El hombre de 28 años fue arrestado por policías de la Ciudad de México y presentado ante el Ministerio Público. Cabe resaltar que al hacer el cruce de información se conoció que este sujeto cuenta con dos ingresos a prisión, en todos los casos fue detenido por narcomenudeo en la colonia Morelos. Cabe resaltar que al hacer el cruce de la Ciudad de México y presentado por narcomenudeo en la ciudad de México y presentado por narcomenudeo en la ciudad de México. Gracias.